Muy buenas a todos amigos, estamos de vuelta en Ratchet & Clank con nuestro amigo LombaxRatchet y nuestro amigo Clank Si, estamos de vuelta en este juego que a mucha gente del canal le encanta y me pedís que subiese gameplays Ya sabéis que de este juego no voy a hacer ninguna serie, pero estoy subiendo bastantes gameplays Como prometí que subiría los gameplays de las mejores partes del juego, pero aún así hemos avanzado muchísimo El último contacto que tuvimos con este juego fue en ese famoso directo que nos pasamos un montón de cosas Y en este aspecto pues mi hermano me dijo, que graba, porque mi hermano ya se la pasa entero Me dijo, osito, graba a partir de esta parte porque te vas a enfrentar ahora ante un boss que está muy chulo, muy poderoso No he abierto aún esa puerta y me da miedo abrirla, así que le voy a acercarse y voy a grabar a partir de aquí a ver que pasa Estamos en el planeta Nebula o Nefula, Nebula ahí estamos y tenemos que venir a investigar ciertas cosas No os habéis perdido casi nada desde el último directo, excepto misiones secundarias y poco más Y seguimos porque hacía tiempo que no lo volví a subir, ya sabéis que subo al canal todo tipo de vídeos Y tocaba ya con Ratchet & Clank que mucha gente me lo pedía Vamos a ir al vendedor, vale, y chavales dejar comentarios y likes que sabéis que ayuda muchísimo Y aquí tenemos el vendedor que bueno, vamos a... ah, tenemos salud de munición a tope, eso me gusta Tenemos el Machitron, vale, pero no me gusta este arma Quiero el pixelador este y por 800 mierdas de herramientas Lo que pasa es que he despejado ya toda esta zona que había ranas y mierdas Voy a ver si hay algo más por aquí, ah, mira, ahí hay herramientas, a ver cuántas puedo conseguir Y bueno, el juego ya sabéis que me parece bastante divertido y tal Es bastante corto, lo malo, mi hermano ya de hecho se lo ha pasado Voy a ir aquí a ver si me he dejado, más que nada para ver si me llega para el arma Porque me quedan solo 800 y también... ¡Hostia, hostia, chaval! Ahí, vale, aquí, 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 aquí serían las ranitas, estas quitan mucha vida, eh, cuidado Vale, aquí, chavales, vamos a coger el pixelador creo yo Vale, reventamos a esa y efectivamente nueva tarjeta disponible, ahí estamos La cogemos, cogemos esto, vale, 50-50 Perfecto y, vale, eh, tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip, vale A ver, no, 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 me quedan 400 gemas Eh, o sea, 400 gemas, digo yo, madre mía, en qué juego estoy, en Dacheron otro Me quedan 400 herramientas, no puede ser, tío Sube, sube, no te quedes con el helicóptero atrancado Me cago en tu... Nada, oye, cuando quieras Vale, espérate, tengo que buscar un sitio, se ha quedado dibujo y todo, eh A ver si aquí esto se abre, esta mierda, no, esta mierda no se abre Joder, me quedan súper pocas gemas, a ver si, a ver si aquí hay ahí Venga, vale, rompemos Hostia, no me jodas que me quedan... Nada, tío, me voy a quedar a las puertas, eh Me voy a quedar a las puertas y no me mola, aquí no hay nada Y esto se revienta así, pero no Joder, por 300 mierdas de piezas Pero cómo coño, espérate, voy a subir por aquí, a ver Voy a subir por aquí, a ver si me deja esta vez Porque, vamos a ver, vamos a ver, Ratchet Ahí estamos, subimos por aquí Coge esto Vale, nada, tío, nada 4-5 piezas, nada, mira, voy a romper este también Pero nada, no, 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 no se rompe Espérate, porque eso revienta, eh Joder, el lanzallamas este, nada Mira, voy a reventarlo, aunque no me sirva de nada Mira, aquí, aquí, ahí 300 piezas, no me va a llegar No me va a llegar, aquí dentro ya no hay una mierda Solo esto, nada, chavales No nos llega por 300 mierdas de piezas El puto pixelador que quería probar ese arma A ver si hay aquí, aquí, a ver si hay aquí más Salta Ojo que aquí cajas Vamos, vamos, Ratchet, vamos Nos llega, no, 30, nada Nada, no nos llega, menuda mierda de cajas Menuda mierda de todo Al día, al día, al puterío Vamos a matar al boss este Y bueno, esto se abre Mira, ahí hay algo Ah, no, vale, ese es el otro lado Vale, fijaros esto ¿Habéis visto este arma? No es como una especie de boomerang Que de hecho ya vimos en el directo Y seguimos con nuestro amigo Ratchet Vamos a abrir esa puerta Vamos a restaurarnos en lo que viene siendo salud, etc Vale, hacemos aquí Activamos el vendedor De llenar salud y munición Y seguimos, vale, avanzamos Y vamos a ver qué pasa Megamofeta, lol, lol Madre mía Madre mía Qué cojones Lol, megamofeta Megamofeta, blarg Vaya tela Estoy callado para Qué cabrón El Capitán Wark Este se ha ido Y madre mía Contra lo que luchamos Qué guapo La megamofeta Ahí está Chavales, madre mía Al día, al día Al puterío Vamos a ver si la matamos Vaya tela Corre Madre mía Corre por todo el mapa Voy a seleccionar un arma En arma Un arma fuerte Que viene Que viene Vale, vale, vale Hostia, hostia, hostia Chavales Hostia la que viene A mí esto me pone súper nervioso Vale, tiene ahí 100 de vida Vamos a ir lanzándole mierdas No puede ser Vale, esa arma es muy poderosa ¿No le ha quitado nada? ¿Qué cojones? No le ha quitado nada 100 de vida tiene ¿Cómo que 100 de vida? Pero, vamos a ver Cámbiate de arma No puede ser que esta mierda No quite nada Vale, esta es la del DLC El arma esa A ver si le quita Hostia, si la ha quitado La ha quitado 4% 5% es solo de una, eh Vale, seguimos reventándola Tiramos otra Madre mía Que viene, que viene Hostia, esquiva, esquiva Esquiva por aquí Vale, perfecto Y ahora vamos a tirar otra Otra por aquí Dios, chaval, Dios La puta mega bofeta, eh La puta mega bofeta está rota Vale Vamos a coger ahora Granaditas de estas Que si no nos quedamos sin balas Una por aquí Vamos, granaditas Que te comes mega bofeta Eres horriblemente fea de cojones, eh En serio Que por granada Solo le quitamos 1% Madre mía Me ha dado Me ha dado Corre por aquí Corre por aquí 83% de vida Madre mía Eso no es una mega bofeta Eso es un rinoceronte Dinosaurio Esrec Yo que sé Que cojones es eso El bicho mola mucho, eh Mira que culito Como se pone en pompa Como le gusta, eh Vale, seguro que luego Me he quedado sin munición No me jodas Ya me he quedado sin munición Vale, ahora vamos Esta es una mierda de arma Que no le ha hecho nada Ah, no, esa es la del DLC Vale, que la confundo con la otra Vale 78% de vida De esta me quedan 2 balas, eh Así que mal 74% Vale, tiramos otra vez Vale, vale Vamos Otra vez Tira, tira Subida de nivel Rebotador Hemos subido de nivel el arma Y justamente Ah, vale Ahora mira Otra, otra Voy a disparar todo el rato A ver A reventarle la vida A reventar ¡Dios! Vale Vale, 65, eh ¡Mierda! No te caigas, no te caigas Coge vida Voy a coger vida Voy a coger vida por aquí Ya tenemos creo que las piezas Para que nos llegue el arma esa, eh Vale, tenemos a tope de vida Bien Hostia, ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? Se ha pirado Se ha ido, se ha cagado Hostia, que ahora vienen danas de estas Pues voy a lanzar una de estas aquí ¡Uy! Saltamos Toma, chaval Reventadas por aquí Vale 50% de vida Vienen más, vienen más, vienen más Lanzo esta Vale, perfecto Ante la falta de inseguridad Reventamos con el arma del DLC Que está rota Madre mía A mí cuando me sigue un bicho de estos O cosas de esas Me pone súper nervioso ¡Dios! Salta Vale, de momento no os ha dado, eh Otra de estas Otra de estas Saltamos Salta, salta, salta Madre mía Hay unos herraches Como no ha vomitado aún, eh Queremos otra Vamos, sigue Nos queda una bala, eh Nos queda una bala O sea, un disparo Un disparo Un disparo, una bala mía La manda Corre, corre, corre Que nos da Que nos revienta Vale, disparo otra Hostia, lanzallamas y todo ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, chaval? Esto es un mutante, eh ¿Qué coño va a ser un...? Esto es un mutante de los buenos Espérate, espérate Voy a coger ¡Cambio de arma! ¡Cambio de arma! Salta No me... Es que ¿sabes lo malo de este bicho? Que no te deja respirar No te deja respirar Y yo no puedo jugar así, tío No puedo jugar así Espérate, esta arma no Esta arma... Tengo tantas ya que no sé ni... Esta... Voy a coger esta Vale, esta A ver, a ver esta Vamos a probar esta ¡Hostia, chaval! Dios, casi me quema, eh Dios, Dios Bien, bien Lo he esquivado bien, eh ¿Y esta qué hace? Vale Dios, bien Bien esquivado Bien esquivado Vale, voy a disparar ¡Madre mía! Esta arma es súper fuerte, eh Cada vez que le disparo Le quito 1% de vida Voy a ir a por vida ahora, eh ¡Hostia, que viene ahora con...! ¡Dios! ¿Pero esto qué es? Iron Man Viene ahora con... ¡Dios! ¡Viene todo de fuego! ¡Madre mía! Coge vida, coge vida, coge vida Que nos revienta Vale ¡Hostia, chaval! ¡Corre! ¡Corre, Ratchet! Otra por aquí Vale, lanzallamas otra vez En serio, tío No me jodas ¿Qué pesado con el lanzallamas? Lo bueno Vale, disparo otra vez Otra vez ¡Madre mía! Este arma es fuerte, eh Va a ser que va muy lenta Vale, otra Venga, otra Poco a poco Otra por aquí Vale, que viene Preparaos Listos Otra por aquí ¡Dios! Esquiva Esquiva No, me ha dado Me ha dado Que me tira Que me tira Espérate Vale, otra por aquí ¡No! ¡El lanzallamas me da Salta Ratchet! No lo veía Hay que ponerse de lado, eh Vale, cuando está lanzando El lanzallamas Dios, que fuerte La puta mega bofeta Vale, ahora viene otra vez Viene otra vez Ahí estamos Le esquivamos Joder, que pesadito estás ¿Qué pasa? ¿Tienes una bombona de butano dentro o qué? Vale, disparamos una Venga 35% Disparamos dos 34 Le queda poca vida, eh Venga, vamos 27 Dios, mierda Le he fallado Otra vez vienen los bichos Mierda Vamos a cambiar de bala Vamos a cambiar de arma Vamos a poner esta ¿Esta cuál es? Esta no sé cuál Es que tengo tantas Ya no Voy a ponerme al señor este Mirad, el señor este Ahí estamos No, no Y esta Esta para disparar ¡Hostia, chaval! Vienen arañas de esas Vienen mierdas de hormigas Vale, reventado por aquí Y encima viene el bicho Y viene el bicho también Dios Viene el bicho también Salta Salta Ratchet Nah, ahora no tengo vida Ahora sí que estoy jodido, eh Ahora estoy jodido por todos lados Dios, cómo estoy esquivándose Ni cómo, eh Ah, me quedo sin balas Muy bien, me gusta ¡Astitud! Mierda Voy a lanzar a otro señor de estos El señor ese que le vaya hostigando Y voy a lanzar a esta mierda ahí, tío Aunque no haga nada Mira, el arma del DLC Vale Salta, coño, Ratchet Bien, bien El arma del DLC El arma del... Mira, voy a estarla todo Todo, todo 28 25 22 Vamos, que le queda poca vida Corre, Ratchet 6% Ya está nuestro Ya está, toma por culo Ah, toma por culo Ganada, chavalas Chavalas, digo Chavales, sí, chavalas Venga, bofeta buena A ver qué pasa Petada, chaval La he reventado, eh Ha estado guapa la pelea Me ha molado Me rindo Me rindo Me hice el cabeza pepino, eh Dinos ¿Por qué no nos cuentas que...? Espera Dinos lo que sepas Acerca del plan de Dred Oh Gracias Sí, lo que dijo Puedo darte este infobot Mira, compañero Dame cinco minutitos Está fatigado el Ratchet, eh Saludos, imbéciles, Blark Toma, imbéciles, Blark Este infobot Habéis sido seleccionados Para los test de mi último invento El retropropulsor XK81 Toma ahí ¿Has de las primeras pruebas Ha habido cuenta en tiempos? Me complace informar De que están solucionados Ya podéis usar el retropropulsor XK81 Para surcar el cielo Y lograr la ventaja Sobre los cretinos en tierra Retropropulsor XK81 El muestro se espera En la base de Gaspar El doctor Nefaris No es responsable De tu muerte De desmembramiento Mira, como la letra pequeña Rollo ahí Bueno, pues Cumplidos todos los objetivos Vamos a pasar por aquí A ver qué pasa Y vamos a ver Yo creo que ya, ¿no? Ya nos lo hemos pasado Ahí estamos Vamos a coger herramientas de estas Cogemos un poquito más Ahí estamos Vida Porque nos tenemos que Vamos Me ha molado mucho la pelea, eh Todo hay que decirlo Me ha molado mucho la pelea Porque ha sido un boss chulo El boss Ahí el jefe Vamos a ver qué dicen Vale, volvemos a la estación Y ya se acabó, ¿no? Sí, se acabó Lo que se daba Volvemos a la nave Vamos a ver qué Próximos planetas Podemos visitar Vamos a recomponernos aquí Del todo Riena salud Y fijaros Vamos a comprarnos el pixelador Que era el arma que os decía Porque me mola Me mola Confirmamos Y la voy a usar A ver qué hace Que te diviertas con el pixelador Esta tiene pinta de ser muy tocha Aparte vale un dineral LOL, qué guapo Parece ser Es como una especie de escopeta Que dispara píxeles Esto reventará de mala manera Y bueno, pues tenemos Un arma nueva De todas las que hay en Datchet Si Ratchet & Clank siempre ha destacado algo Es por la variedad de armas que hay Subimos a la nave Para ver qué próximos gameplay Nos puede traer Las aventuras de Ratchet & Clank Y fijaros Que hemos descubierto El planeta Gaspar Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Este gameplay Y este combate Contra la mega mofeta Ya sabéis que Lo he dicho Y lo vuelvo a repetir Para que quede claro Que no estoy haciendo serie Este juego Pero como si lo estuviese Haciendo prácticamente Porque estoy subiendo Los gameplays muy de seguido Y aparte es un juego Que a mí me divierte mucho Y espero que a vosotros también Por eso me gustaría Como siempre os digo Que me dejáis vuestros comentarios Y likes Próximamente no sé Que gameplay traeré Pero traeré Muy interesante como este Porque este me ha encantado Así que nos vemos En el próximo vídeo Y vuestro amigo Lombax Ratchet Y vuestro amigo Clan Ojalata Se os despide Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!